Otra vez apaga la bombilla, pero ¿a qué se me ha jodido de nuevo? Si es que no, no puede ser, no puede ser. ¡Vengo a buscarte! ¡No, no, no! ¡Qué problema! ¡No te preocupes! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que te calmes! ¡Que te calmes, coño! ¡Oye! Vale, ya me engañó. ¡No! ¡Your deeds will not go unpunished! ¡I shall destroy you for my honor and for that of my family! Ah, you would think over the last two thousand years, you pitiful humans would come up with something original. I guarantee you will not hear it again. Are you sure the condition of the medium next to you would indicate otherwise? Woman, I have plans for you. Don't worry about me, my love. We shall finally put an end to him and go home. I will give you one last chance to surrender. Don't listen to him. He'll kill us anyway. It's all right, Cypher. Let's finish this once and for all. The one last two thousand years later, I will give you a moment to be a missile of the city's missus. The third floor from the second floor of Precinct 21. The second floor from Precinct 21. The second floor is the second floor of Precinct 21. Some smaller explosions resulting from the first deathening blast can be heard as they fuel the fire. Tenemos confirmación de que este incidente se conecta a varios eventos más recientes misteriosos que se han ocurrido en toda la ciudad. La botella que nos falte. Y ya estamos aquí de nuevo en Neverdeath muchachos y tenemos que venir aquí a la comisaría. ¿Qué ha sucedido? Ya es tarde, hombre, estaba bebiendo. Venga, vamos para allí. Empezamos bien. Empezamos bien. Venga. Vamos cabecita. Ya me han quitado el brazo derecho. Mira, lo estoy. Vale, aquí a la derecha ya tenemos... ¡El primer nido! Quita Bishow. Vale. Pues, ha ardido... Ahí está, ha ardido. Ha destruido todo y nos ha destruido, de puta madre. Venga, vamos, venga, va. Otra vez. Sin brazos. Otra vez de nuevo. Ya podría haber algo más fácil para matar los nidos, ¿no? Hombre. Con el derrumbamiento. Sí, eso sí. Claro. Vale, eso están llamas. Aquí hay otro nido. Vale. Vale. Lo sé que cuando lo he hecho... Vale. Pues ya está. Ahí. Derrumbamiento. ¡Que es lo mejor! Vale. Alguien más. Nada más. Antes que nada, hurgaremos la zona. Oh, te has enterado que te he puesto los cuernos con ella. Oh, ahí hay algo. Vale, pensaba que sí. Debo decir que lo estuve jugando el otro día para enseñárselo a un amigo mío. y allí hay una de estas de experiencia de 2000 vale, en el soto no tenemos que ir misión voy a hacer una cosita, un momento, que voy a por las habilidades hostia puta, en serio utilizo los mismos arrancados como minas granadas con hereleros o sea que me arranco literalmente en el brazo y me explota, ole oh, la acción entra en cámara lenta cuando estás en peligro altamente recomendada pues vale, vale, ahí está me he puesto más daño por derrumbamientos he escuchado un grrr a míralo a cámara lenta, y eso lo mismo aquí abajo de la cámara lenta al final si, rollo Max Payne mola más, no vale, pensaba que ya se me había desmembrado algo, vale, tengo esto, a míralo allí está es que allí hay un nido muy bien vale, métete dentro ah, que el nido ya ha muerto o qué pasa con el nido dónde está ah, míralo, aquí está el nido qué pasa, que también se va va apareciendo el nido en otros sitios o me lo parece vale, hasta luego mi cabeza mi cabeza hasta luego métete dentro métete Bryce Bryce, por favor no te no me haces un cabezazo hostia puta, en serio que explotan cuando los matas alguien más no, vale tú, dónde vas cabezón hasta luego Lucas vale espérate, espérate, espérate que allí hay experiencia y mi cabeza también está ya empezamos con las cabecitas volando espérate, la experiencia que le voy a pillar toda esta esta de aquí no me había olvidado ninguna ¿no? sangre azul no creo que sea mía ¿no? lo dudo mucho si soy inmortal creo que no tengo sangre han pensado que había abierto un boquete en la pared no me faltaría eso ya vale, por aquí ¡perretes! hasta luego Lucas coño que te muera oh me, me electrocuta no, electrocuta a este hombre balitas y la visión ahí, ahí quémate 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 vale ¡hoy! ¿dónde has ido, bastardo? nido nido creo que no te he destrozado pero bueno mira, el plan del proceso para interactuar bueno interactuemos ya decía yo ya decía yo espérate pero si si interactuaba con esto esto no se tiene que abrir déjete la sala de vigilancia para activar ah, vale vale, vale, vale ¡acábala lista! no, tú no tú no este bicho no vale, vale ha muerto esto vale, 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 vale ahora sí vamos a ver el primero en morir acabo de matar el primero de todos después de tantos dos capítulos por fin he matado al primero ¡eh! ¡el brazo! a ver, ¿dónde está el nido? nidito no saques nada por tu boca cabezón a ver, vamos a probar si le disparo al nido pasa algo o va más rápido al menos vale, es que se va el nido se va expediencia expediencia ¿dónde está? jodis queda desmayado ¿qué tal desmayado? ¿qué tal desmayado? en serio está desmayado mira mi brazo corre no corre, corre corre el brazo y te habéis show me cago todo que explota o no mi brazo más frenético imposible pero antes que nada acabaremos de investigar las horas porque ahí hay balas y experiencia la bala no se puede pillar no vale, estoy al máximo esta también más experiencia por ahí hay más experiencia sí, pues tengo que ir por allí no no se dará un patado vale, pues ahí había un tío ah no, mira lo estáis oh, escopeta domination pues a ver si me la habré equipado o como o lo ponen solo pues creo que la ponen solo ¿no? ah, no despleo de salto metralleta escopeta ah, nido vale, espérate que se vea un segundo vale, ya está es que la capturadora a veces tengo el HDMI mal y se me pone la pantalla completamente negro ¿sabes? es una putada la escopeta es un pelín lenta pero va bien va bien por ti ah, mierda vuelve el brazo vuelve el brazo vale, tengo pocas balas vamos a matar a todos los demás porque no sé si hay hay algún nido ¿no? hola Spoon ¿qué tal Spoon? te pones que eres una cuchillita pero en verdad eres un puto cuchillo de 10 metros no, 10 metros tampoco no me pase ¿podemos ir? ¿con el nido para atrás? yes interactuemos con esto vale, pues tenemos que volver para atrás pero no porque ha aparecido este bicharraco de los huevos ahí estamos ahí estamos toda en toda la boca no, mira escopeta con todo esto no, no de cabeza a Thorplice no sé que sea es que tanto de rock no, de metal que bien me cago con todo a ver si me cago de qué triste me cago con vosotros mismos no, si no ¿quién me va a cagar? vale ¿alguien más? sí, por aquí ah, no pensaba que había un nido aquí pero no son los bichos sí, sí, hay un nido sí sí que hay un nido has muerto por ti solo no te he hecho nada a ver, paráis punta gracias vale, no ¿quiere algún bicho o algo o qué? ah, no, coño sí vale, ahí está ah, mira aquí estamos pues sí, tiene pinta no pues sí lo ha dicho y lo hemos hecho veis ¿serio que se me ha puesto el cuerpo de tal forma? dale venga renace ay, Dios mío a ver, para abajo ahí estamos pondremos la espadita oh mira, espérate espérate, espérate, espérate cabecita vale ya, para afuera esto me encanta estos puzles así me encantan sinceramente oh, vale mira, pues ahí tenemos otro arranca la cabeza pero ¿dónde la tiro? si no veo nada por donde pueda venga dime que al final de esto de ventilación llegamos a donde está la tía para que nos vea así sin cabeza sería la polla ¡ay! muchacha ¿me he echado una mano? vale ¿ves? jajajaja 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 oh, qué pesada por favor, Bryce arráncate el brazo derecho y metele un aguanta no, 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 no plan B plan B es plan B es ¿qué es plan B? eso es lo que necesitas para llegar a para llegar a ¡ah! no, 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 no espera aquí tengo la seguridad aquí puedes abrir las puertas de la sala de control cerca de las cállas hey, Bubba ¿por qué no te romper la puerta con esa monstruosidad en tu cara? ¿qué? esto no puede causar algo más difícil que los huevos sin embargo de verdad Bubba está correcto sí, vamos a hacer a la antigüedad Gracias la cámara, mamma mía, me ha encantado Pero antes que nada, haría mucha esa Seguro Vale Oh no, no se rompe Se tendría que romper Ah bueno, no, cuando habla de las celdas es verdad Cuando habla de las celdas podría entrar en cada una de ellas Vale, vale, vale Ey, ey, espérate Por aquí no hay nada Ya decía yo, siempre tiene que haber algo Vamos a abrir las celdas Siempre y cuando sea este botón ¿Sí? Pues tendrá que hacerlo, coño Ni a mi más A ver, pero si tienes una puta espada enorme Un teléfono móvil ¿Para qué? Ole, qué puntería, ¿no? O sea, no podríamos haber hecho esto y hacer así, ¿no? O sea, en todo lo que han tardado a rollo Oliver y Bench Y cuántos vean he chutado una pelota No Tiene que ocurrir la tía A donde sea Mátenme en movimiento Métete en el cuerpecito, coño Bryce Bryce Levanta Bryce ¡Usa la pierna! ¡Usa la pata! Vamos, coño Joder, macho No, lo de estirar la pata lo hace literalmente, ¿sabes? Venga, a ver Por aquí Aquí no tendremos nada Nope Aquí balas y esto Y en la última Más balitas Vale Antes que nada Aquí había otra sala Que aquí Munición de escopeta obtenida Y más Perfecto Perfecto Ole mi alte Vale, tenemos que ir por aquí Por donde ha ido Niki Mira ahora, mira como corre Mira como corre Ahí estamos Corre Corre como el Tracanfield Ahí estamos Aquí, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Ole Madre mía ¿Sabes esquivar y todo? A ver Se a la pared Justo le da igual ¿Qué demonios es esto? Y nunca mejor dicho Porque es un demonio Ahí va la Virgen Santa Vaya bracitos que tiene O sea Es como el tank del Leforteal ¿Sabes? El brazo derecho es la hostia Bueno, el Charger que tira Pero el tank Tú siempre tan inoportuno ¿Esto no puedo romperlo? No, creo que no Otra vez ya me he chafado A ver Mi pierna Mi pierna Espérate Espérate Vale, perfecto ¿Dónde estás tú? Vale Creo Voy a probarlo Ponte la pistolita Vale Vale, vale También es casualidad Que justamente al final de todo Creo que tengo que dispararle A la parte Date que toro ¿Me ha chafado? No Ahora Ahora, ahora, ahora No hace nada No hace nada Ah, que se cura Venga ya, hombre Que se cura ¿Me estás diciendo que se cura? Claro que sí Lo que faltaba Voy a ponerme La medalleta Aquí voy a ponerme la pistola Porque ¡Uf! ¡Au! Pero sí No me has dado Juego falso Venga, levanta Felicia, experiencia Pero Corre, haz el gusano ¡Haz el gusano! Vale Que no te me coma Bicho de los huevos Pero en serio, por favor Es que estoy sin brazo Y sin pierna Vale Pero Corre, 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 corre Ahí estamos Literalmente Es que Pero si no me has pillado Por favor No me pilles mi perna Bicho de los huevos Date, quítor Date, quítor Ahora sí me has chafado Pero ¿Cómo me has chafado? Si llevas Métete dentro La cuestión es Mira Ahí tengo más experiencia hay que esto me han timado vale, no, ya está ya puedo pillarlo puede saltar en serio no puedo pillarle esto pilla esto o sea, no puedo pillar esto porque no le da la santa gana bueno, da igual hostia puta, en serio vale, ahora pero no te me levantes, cabezón vale, perfecto no sé qué pasa ah, vale, que hemos ido a la siguiente escena vale, guay stage 2 encima delante de la tía en serio corre Forrest, corre corre Forrest ay, vale, que te ha ido ay, vale, que te ha ido vale, espere vamos a curgar un momento la zona oh no sé por qué me lo ha dejado pasar por ahí a ver, obviamente es para delimitar la zona pero yo quería electrocutarme uy, me ha peinado vale, me ha matado vale, pilla la cosita pero salta a ver si tengo suerte y lo pilla el tren ¿sabes? vente te ha chafado no mientas no mienes para el otro lado hostia puta vale, se me ha vuelto otra vez la pantalla negro pero más o menos tengo que ir por aquí mira, mi cuerpo está ahí no, 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 no no salta hola a ver en serio vente subiremos por aquí un segundo sube por ahí sube mierda ahhh vale ¿dónde? ahí estamos, coño es lo que quería vale, sí ya llevo media hora con el ojo cargado ole mierda tú cabezón ahí estamos pero pero estas piernas no siento las piernas charly tú quita mi show pero ¿en serio? pilla las dos ahí estamos uy me ha quitado el brazo ¿dónde estás? pinta aquí cabezón no te me desmayes Bryce Bryce no te me desmayes anda venga corre corre ataca 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 Bryce ataca ahí perfecto derrota al panda vea esto era un panda en serio esto era un panda ayuda al tren aparte al tren que bloquea esto de Nicky vale pero ¿para dónde voy? para allá perfecto no me chafes tren no me chafes tren vale ¿para qué usar una palanca cuando tengo mis patas? continuará sufría ?! v no me chafes tren no me chafes terms